Hola a todos, bienvenidos a otro video sobre curiosidades. Este video será sobre una de las marcas de juguetes más grandes del mundo, LEGO. Sin más que decir, comencemos. Número 1. La compañía fue fundada en el año de 1932 en Dinamarca en un pequeño taller donde se trabajó a pequeñas escalas los objetos y de ahí sirvió de inspiración para hacer juguetes a escalas por su fundador Ole Krik Kristiansen. Número 2. La palabra LEGO proviene del danés LEGO, que significa juega bien. Número 3. En 1958 LEGO adoptó las formas tal y como las conocemos actualmente, sobre todo la de ladrillo. Número 4. LEGO es el tercer fabricante de materiales de juego a nivel mundial, ya que se puede disfrutar de este juego en más de 130 países. Número 5. La torre más alta hecha completamente de LEGO donde se utilizaron más de medio millón de piezas con una altura de 35 metros. Esta misma se construyó en Delaware, Estados Unidos. Número 6. El color azul, rojo, amarillo y verde de Google salió de los bloques de LEGO ya que el ordenador que se usó para el proyecto Google estaba construido con estas piezas. Número 7. Los primeros muñecos de LEGO no tenían expresiones ni mucho menos género. Estos evolucionaron como el juego y también adquirieron movilidad en las extremidades. Número 8. Según cálculos matemáticos existen alrededor de 915 millones de formas de combinar de ladrillos de LEGO del mismo color. Número 9. Únicamente 18 por cada millón de piezas no cumplen con los estándares de calidad. Número 10. Las cabezas de las minifiguras siempre están vacías y la razón es por si en determinado caso que el niño se trague la cabeza de la minifigura pueda pasar el aire por el plástico y es menos probable que se ahogue. Número 11. Cada una de las piezas de LEGO puede aguantar en promedio hasta 450 kilos de fuerza. Número 12. La primer minifigura de LEGO fue creada en el año de 1978. Desde ese año se han vendido más de 4 millones de minifiguras de LEGO. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirte, compartir este video, darle manita arriba para que suba más videos y les mando un saludo. Nos vemos.